Bien de Arias, ha llegado River, balón para Julián, Julián para Santiago Simón, para Leo Poncho, para Pala, y Pala, 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 y está Julián, gol, 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 gol. Gol, 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 River, el mejor jugador del fútbol argentino, definiendo el ras del suelo con la parte interna del botín diestro, poniéndola contra la derecha, no llegaba Arias, para que lo aplauda, el muñeco Gallardo, Juli, desde cada una de las tribunas del Monumental, San Julián de Calchín en la anterior, se la dejó el Brian para que le haga un tajo al travesaño, en esta la mandó a guardar él, el segundo para River, el segundo para el millonario, en el arco de la Figueroa Alcorta, en el arco que da la tribuna Centenario, en el arco que da a Villa Urquiza, bájense los pantalones, le dice River a Racing, los pone en fila a todos los grandes del fútbol argentino, aquí en el estadio Monumental, este año de acá de Núñez, de acá de Núñez salió el nuevo campeón, grita campeón, animate, River va a ser campeón del fútbol argentino, el más campeón del fútbol argentino, campeonato profesional para River, para alejarse mucho, el rival de toda la vida, el único cuatro veces tricampeón, el primer tricampeón del fútbol argentino, lo gana River, se lo gana Racing, el más campeón, el más grande, el mejor equipo del fútbol argentino, Julián para River, a los tres minutos del segundo tiempo, River 2 a Racing 0. Sintonía Monumental. Ahora sí, ahora cantala, ahora arrancala, que se te ponga la piel de gallina, yo soy del barrio de Bajo Belgrano, gol de River, la trasladó Palavecino después de una serie de pases, que llegaron desde el medio hacia la derecha, de la derecha hacia el medio, y Palavecino terminó metiendo un pase, y entre los rebotes el flipper le terminó quedando la pelota a Julián, que de una definió, cruzado a la derecha de Arias, gana River 2.ar. Dame 11, 5, 8, 8, 1, 59, 70. Pablo dice, hola, hola, Tano, vamos, carajo, hay que ganar. Aguantame, Palavecino, el Brian es gol, el Brian es gol, 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 derriba como todos los goles del Brian, gol, 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 derriba como todos los goles del Brian, con suspenso, como todos los goles del Brian, con dramatismo, como todos los goles del Brian, con terror la mandó a guardar el Brian, el Brian Romero, para que la Jenny revolee la radio, para que lo festeje todo San Isidro, el San Isidro humilde, para River, en el arco de la Federal Corta, para River, el Brian, el Brian a los 22 minutos del segundo tiempo, el tercero para River, el tercero para River del Brian, señores, lo gana River, se lo gana Racing más campeón que nunca, señores, el más grande de la Argentina, señores, lo gana River, lo hizo el Brian, el Brian Romero, a los 20 del segundo tiempo, sabemos que River es el campeón del fútbol argentino, a falta de tres fechas, le sobra huevos a River, le sobran hinchas en el terreno de juego a River, se besó el escudo como vos, se besó el escudo como yo, se besó el escudo como él, el Brian, mostrando el escudo más grande del país, al estadio más grande del país, lo gana River, se mueve para acá, se mueve para allá, el monumental, River 3, Racing 0. Sintonía monumental. Con el Ciro de Varela, vamos River, hoy damos la vuelta, Javi Duggen. Aguantame, aguantame, carrasca, 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 el Brian, el Brian, el Brian, el Brian, el Brian, ¡Boo! ¡Gol! 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 ¡Derribar! ¡Derribar, derribar, 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 mi buen amigo! Es un festival de goles, es un festival de fútbol, es un festival de juego, carrasca, la horizontal, la jugó de diestra, al ras del suelo contra la izquierda del Brian, también al rastrón de diestra, contra la izquierda para el River, a los 32 minutos del segundo tiempo, para el River, para el Dale Campeón, para acordarme de aquella avalancha frente a estudiantes, en el 90, de ese susto que me pegué con el River Campeón, para acordarme del River Campeón invicto aquí en el Monumental, frente a Vélez Arfield, cuando habíamos ganado el campeonato, en terreno hostil, goleando al rival de siempre 3 a 0, acordándome, ¿por qué no?, de la ovación infinita, en aquella jornada cuando perdimos aquí en el Monumental en el 91, a Ramón Ángel Díaz, el goleador bravo, que ha tenido River, Julián, Julián, ¡qué pena, qué pena, que no se le da a Julián! Y que va a haber saque de meta para Arias, o acordarme, ¿por qué no?, de aquel viaje a Rosario, cuando llegamos campeones a la cancha de central, cuando los jugadores con su cabeza pintada, gritaban campeón antes de que arranque el juego, o recordar en el año 86, cuando ganamos las Libertadores, y siendo un pibito, veía como un gordito, venía a gritarnos el gol, como Funes, y que en paz descanse, y cuántas emociones vividas, aquí en el Estadio Monumental, qué cantidad de campeonatos que tenemos arriba del lomo, qué lindo que es el hincha de River, y el agradecimiento también al viejo. Rebolea lo que tiene a mano, escucha mi gente, escuchala. 45 minutos, señores, 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 River campeón, River campeón, River campeón del fútbol argentino, después de 7 años y medio, River campeón del fútbol argentino, después de 26 lesiones, River campeón del fútbol argentino, después de haberse quedado sin la Copa Libertadores de América, River campeón del fútbol argentino, teniendo una supremacía increíble, con respecto a los otros grandes, infinita, le ganó al rival de siempre aquí, le ganó a San Lorenzo, y hoy le ganó a Racing vapuleándolo, por 4 a 0, lo ha ganado River, River es el justo campeón, lo ha ganado River, River sorteando todos los imprevistos del camino, lo ha ganado River un equipo de hinchas, la revancha de estos hinchas que no pudieron festejar la Supercopa Argentina, que se dio justamente frente a Racing, en Santiago del Estero, lo ha ganado River, para enterrar al rival de siempre para toda la vida, lo ha ganado River, explota el como te duele la cola, lo ha ganado River les duele la cola, ¿saben por qué? Porque siguen hablando de la vez, tantas lágrimas que hemos dejado en el 2011, que algunos se ríen, porque quien les habla terminó en el psiquiatra, en el psicólogo, medicado, por sentir tantos estos colores, si hubiéramos sabido que después, íbamos a tener, aquel Ramirazo, ese campeonato del 2014, la Copa Sudamericana, si hubiera bajado Dios, y me hubiera dicho, quedate tranquilo, que vas a relatar a River, campeón de la Recopa, quedate tranquilo, que vas a relatar a River, ganador de la Libertadores, que vas a tener tantas escalas, hacia México, pero que va a valer la pena, si hubiera bajado Dios, y me hubiera dicho, quedate tranquilo, que vas a relatar a River, campeón de la Suruga, si hubiera bajado Dios, y me hubiera dicho, tranquilo, tranquilo, que en un año malo, futbolísticamente, hablando como el 2016, igualmente, el sacrificio de ir a Colombia, servirá para relatar a River, campeón de la Recopa, quedate tranquilo, que vas a ganar también, la Copa Argentina, quedate tranquilo, que voy a cuidar tu garganta, porque en el 2017, otra vez, vas a relatar a River, el campeón de la Copa Argentina, y el plato fuerte, la Supercopa Argentina, en una nueva final, superclásica, para dejarlos a ellos, abajo del escenario, y que nosotros, volvamos a gritar campeón, pasándolos por arriba, y la Copa Libertadores de América, más importante de la historia, viajando a España, pagando el pasaje, en mil cuotas, y haciendo lo posible, para tener un sintonía monumental, al acorde, y después, claro, la revancha, que necesitaban internacionalmente, hablando estos hinchas, que por ahí, no tuvieron la chance, de viajar a España, Tano, lo tenemos a la palabra de Enzo Pérez,